¡Gracias! 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 He guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor he peleado la batalla he ganado la carrera he peleado la batalla he ganado la carrera he ganado la carrera la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me balanceó Señor Aleluya Aleluya gracias a él por 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 en grabar ese volumen Señor Gracias Señor Señor ... a seguir adelante ¡Gracias!